Bueno, habla Bartolito. ¿Quién habla? Hola. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro mucho. ¿Cómo te llamas? ¡Guau! Está muy padre tu nombre. ¿Sabías que yo soy Bartolito? Sí. Oye, ¿has visto mis programas en la Granja de Zenón? Sí. ¿Y cuál es tu favorito? El mío también. Oye, ¿cuál es tu color favorito? ¡Guau! Mi color favorito es el café. Me encanta ese color. Oye, ¿y cuál es tu comida favorita? ¡Uy, qué rico! A mí me encanta el espagueti. ¡Mmm! Se me hace extremadamente delicioso. Bueno, quiero decirte unas palabras. Pórtate bien. Hazle mucho caso a tus papis. ¿Te portarás bien? ¿Sí? ¡Excelente! Tengo que irme. Voy a grabar un nuevo capítulo. ¡Bye!